Comenzaba el torneo un CAF FIFA Forward Sub-15. Guatemala era uno de los protagonistas y conformaba su grupo con Belice, Panamá y Honduras por la lucha por el primer puesto y un lugar en la final del torneo. Mientras que en otro grupo se encontraban Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y Puerto Rico. Los chapines comenzaban su recorrido en el torneo frente a Belice, que no arrancaba de la mejor manera por el gol de los beliceños. Pero los chapines, a base de persistencia y buen juego, lograron sobreponerse a la situación y no solo remontar el resultado, sino terminar en goleada con un Marvin Ávila Jr. intratable. Sí, el hijo del gran titimán Marvin Ávila. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ubicados como líderes de su grupo, con una amplia diferencia de gol a favor y confiados por el buen fútbol que desplegaban, los chapines tenían una dura parada frente a Panamá. Un partido que desde el comienzo comenzaba cuesta arriba para los chapines con un gol de vestuario y de penal, pero nuevamente volvieron a resurgir sin darse por vencidos y con todo un partido por delante. Y sin olvidar la mejor carta que podían tener los chapines, Marvin Ávila, que con otros dos golazos volvió a dar la cara por Guatemala, junto con sus compañeros a base de buen fútbol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se sufrió pero ya eran 6 de 6 y faltaba la última cita para llegar a la final. Un paso más para el objetivo. Y era ante otro complicado rival como lo es la selección de Honduras. Volvía a aparecer el punto débil de los chapines, arrancar perdiendo, estar abajo en el marcador. Pero siempre está él, siempre llega al rescate de su Guatemala querida, haciendo honor a su padre. Y Super Marvin volvía a marcar por duplicado para los chapines. Y la cosa finalizaba, liquidada por 3 a 1 para ir a la final. Sí, los chapines eran finalistas del torneo Uncaf, con puntaje ideal e invictos en el grupo. Fue una gran primera etapa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero quedaba el último paso. La frutilla del postre. La coronación. Llegaba el día de la final. Y del otro lado llegaba otro invicto. Llegaba a Costa Rica para hacer frente a los chapines. Esta vez Guatemala aprendía de sus errores y golpeaba primero de manera temprana con el gol de Ibáñez para soñar con el título. Y sí, si no hay dobleto de Super Marvin, no vale. Aclaración, el segundo es para colgar en un cuadrito y verlo mil veces. Más allá del descuento, era goleada e imposible de igualar el nivel de los chapines. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Y así es, Guatemala se consagró campeón del torneo Uncaf Sub-15. Un título que no solo festejan los chapines, sino que ilusiona con las generaciones más jóvenes a competir a nivel mundial y soñar con un gran nivel que se viene desarrollando a través de un proyecto. Las cosas en Guatemala se vienen haciendo bien. Deben seguir por ese camino que las alegrías llegarán solas. ¡Salud, chapines! ¡Salud, campeones!